¿Qué onda chavos de Tucón México? Este es Heven y bienvenidos sean al tutorial de cómo hacer el logro pacto sellado que nos dice que en The Machines cerremos la grieta. Para hacer este logro chicos, prácticamente lo puedes hacer jugando en solo o con amigos en línea. Así que no se preocupen que aquí les van los pasos. Comencemos con el video. Bueno chicos, vamos a comenzar con los pasos que tenemos que seguir para poder completar este easter oculto que hay en el mapa. Básicamente para conseguir este logro. Lo primero que necesitamos hacer es activar la electricidad. Una vez activada va a aparecer nuestra primera anomalía y vamos a interactuar con ella. Esta nos va a permitir primero conseguir la pieza para reconstruir el Pack and Punch. Una vez reconstruido nos va a sacar de este modo Eater y va a aparecer nuestra segunda anomalía. La segunda anomalía va a ser ahora para conseguir el escáner del Eater. Este escáner consta de tres piezas que van a aparecer alrededor del mapa. Sin embargo, no van a aparecer las tres al mismo tiempo y tienen que irlas buscando una por una. Para que aparezca la siguiente tienen que haber encontrado la anterior. Las tres piezas siempre van a aparecer en los mismos lugares. El primero es ahí mismo en la zona de electricidad donde están las escaleras. La segunda ubicación es donde se encuentra el avión estrellado en donde se encuentra la turbina. Y la tercera ubicación fija es en la zona inicial debajo de las escaleras. Recuerden que las piezas solamente son visibles mientras estén en el modo Eater. Una vez que ya tienen las tres piezas regresamos a la zona de electricidad y en esta mesa vamos a poder armar el escáner del Eater. Una vez armado vamos a proceder a recogerlo. Una vez que ya tenemos nuestro escáner del Eater va a aparecer nuestra siguiente anomalía. La anomalía debe de aparecer cerca de la zona del Speed Cola. Y una vez que interactuemos con ella nos vamos a este cuarto donde está la computadora. Cuando estemos ya dentro del modo Eater va a aparecer un diario, el diario del Dr. Vogel. Lo que vamos a hacer es buscar los fantasmas del Dr. El primer fantasma aparecerá justo debajo de nosotros como una anomalía. Interactuamos y le entregamos el diario. Es muy importante que le entreguen el diario. Vamos a interactuar con tres fantasmas del Dr. No tienen que quedarse para ver la secuencia. Simplemente le entregan y pueden ir a la siguiente ubicación. Son tres ubicaciones. La segunda ubicación la encontraremos en la sala de los trofeos. Nuevamente activamos la anomalía y le entregamos el diario al fantasma. Y la última ubicación será donde armamos el escáner del Eater. Nuevamente activamos la anomalía y le entregamos el diario al Dr. Al haber hecho esto podemos esperar a que termine la secuencia y nos va a sacar nuevamente del Eater. Una vez fuera del Eater es muy importante que regresen a la habitación donde se encontraba el diario. Y ahora interactúen con la computadora. Los va a dejar introducir una contraseña. Al hacerlo ahora necesitaremos del arma especial. Si ya saben cómo conseguirla pueden saltarse este paso. Existen varias formas de conseguir el arma especial. Una es en la caja misteriosa. Otra con el Coffin Dance que el tutorial está en mi canal. Y la siguiente forma es con los pasos que nos incluye dentro del easter egg. Esperamos a que nos aparezca un zombie radioactivo. Y cuando lo matemos se va a dividir en dos. Cuando se divide en dos tenemos que volver a matar a esos dos zombies. Y el segundo que matemos nos va a entregar una tarjeta amarilla. Una vez que la agarremos nos vamos a dirigir al laboratorio armamentístico. E introducirla en esta computadora. Al hacerlo se abrirá el cajón y nos entregará otra tarjeta. Esta tarjeta ahora la vamos a introducir en la zona de Nackderun Totem. En la sala donde encontramos este generador. Al hacerlo empezará a absorber almas de zombies. Para esto les recomiendo que armen una buena bola de zombies. Una vez que ya los tienen juntados. Llévenlos nuevamente a la sala. Y ahora si esperen a que sean absorbidos. Tengan cuidado porque no a todos los zombies los absorbe. Sin embargo controlen el nivel de absorción. Cuando escuchen que ya está el arma al máximo. Ahora si nos volvemos a dirigir a esa zona. Y ahora nos va a permitir despejar el área. Al hacer esto explotará la puerta y encontraremos una calavera sosteniendo el arma. La agarramos y con esto ya tenemos el arma especial. Si ya tienen el arma especial ahora vamos a comenzar a mejorarla. Les voy a mostrar cuatro mejoras. La primera mejora es la mejora quirogénica. Para esta mejora necesitamos conseguir un megatón. Y que el megatón nos ataque con su ataque de larga distancia. Justo donde está este hongo en el árbol. Al hacerlo el hongo se iluminará. Una vez que ya está iluminado. Con el arma especial vamos a dispararle a esta caja de madera. Y cuando caiga el piso aparecerá una matraz. Esta matraz la vamos a poner justo debajo de ese hongo. Pasado un tiempo la matraz se llenará. Y volvemos a recogerla. Con esto ya tenemos prácticamente la mejora. Simplemente tenemos que dirigirnos a la zona donde está el speedcola. Junto a este baúl. Interactuar con él. Vamos a ver que se rompen unas cadenas. Y nos va a dejar recoger la mejora quirogénica. Para la siguiente mejora necesitamos un perro. Y lo vamos a llevar a la zona donde está el Deadshot Daikiri. En esta esquina lo que tenemos que hacer es matar a un perro. Y vamos a ver que se va a absorber el gas que deja él al morir. Cuando hagamos esto. Ahora vamos a recoger un tanque. Vamos a absorberlo. Este tanque se encuentra iluminado de amarillo. En la zona de Nagderung Totten. Con el arma especial. Con el botón secundario. Podemos absorberlo. Una vez que lo tenemos y lo hemos recogido. Nos dirigimos nuevamente donde habíamos matado originalmente al perro. Vamos a esperar un momento. Y nos dará el aviso de que se ha llenado el bote. Con esto ya tenemos la mejora lista. Ahora solamente tenemos que dirigirnos al baúl donde está la mejora. Vamos a proceder a interactuar. A continuación tenemos que dispararle. Acuchillar o lo que sea a la caja. Con esto ya podemos interactuar nuevamente. Y ya tenemos la siguiente mejora. La mejora nueva. Ahora vamos a hablar de la tercera mejora del arma especial. Para esto requerimos de que entremos a una anomalía que aparezca en la zona de Quirryvive. Para que podamos irnos al Ether. Es muy importante que lo activemos en la zona de Quirryvive. Para que aparezca una máquina especial en el mapa. Bueno ya que estamos dentro del Ether. Nos vamos a dirigir a la zona donde se encuentra el avión estrellado. Ahí vamos a ver que una de las partes del avión está flotando. Y podemos encontrar esta caja que tiene un fusible dentro. Vamos a agarrar el fusible. Y ahora nos vamos a dirigir a la zona del Deadshot Daikiri. En la esquina contraria a donde habíamos mejorado el gas. Vamos a encontrar esta máquina. Que como les dije solamente aparece si agarraron la anomalía en la zona del Quirryvive. Procedemos a interactuar con la máquina. Y al hacer esto nos va a sacar del Ether inmediatamente. Una vez hecho esto simplemente nos tenemos que dirigir al camión que se encuentra en la zona del Quirryvive. Y ya tenemos nuestra tercera mejora. Y bueno chicos para la última mejora del arma especial. Necesitamos una anomalía que aparezca en la zona de la electricidad. Es muy importante que entremos al Ether desde esta anomalía. Al activar la anomalía en la zona de la electricidad y lleguemos al Ether. Vamos a absorber tres esencias que aparecen en el mapa. Las esencias aparecen siempre en los mismos lugares. Y estas T pueden agarrarlas en el orden que ustedes quieran. La primera esencia que vamos a cubrir. Va a ser en la zona de Nagderun Totten. Subiendo las escaleras por donde se encuentra la máquina de Perks Wunderfist. Ahí vamos a ver que hay esta esencia naranja. Y vamos a absorberla con nuestra arma especial. Una vez absorbida no disparen su arma y regresen a la zona de electricidad. Debajo de las escaleras a mano derecha encontraremos una caja con tres focos. Al dispararle vamos a ver que se va a encender uno de los focos. Ahora vamos a conseguir la segunda esencia. La segunda esencia la vamos a encontrar justo saliendo del túnel en donde se encuentra Juggernaut. Vamos a ver que se encuentra aquí. Absorbemos nuevamente la esencia. Nos dirigimos nuevamente a la caja. Y ya con esto le disparamos y tenemos el segundo foco encendido. La tercera esencia nuevamente la vamos a encontrar saliendo del túnel. Pero ahora por el Quirryback. A mano izquierda. Una vez que la hemos encontrado nuevamente la absorbemos. Y procedemos a dirigirnos nuevamente a la caja. Recuerden que el Ether dura poco tiempo. Así que tienen que hacer esto con velocidad. O esperar a usar dos anomalías. No se preocupen si lo sacó del Ether. A pesar de que me sacó del Ether. Como conseguí la esencia pude mejorar el arma especial. Ya que tenemos todas las mejoras del arma. Podemos proceder a devolverle la energía a la máquina. Para esto necesitamos utilizar cada una de las mejoras. Lo que tenemos que hacer a continuación. Va a ser dispararle a esta cámara criogénica. Con cada una de las mejoras que conseguimos. Sin embargo cada pata. Donde vamos a disparar tiene un color en específico. Estos colores van relacionados con la mejora. Y no se preocupen. Si necesitan cambiar la mejora. Simplemente se dirigen a cualquiera de las ubicaciones. Donde estaban los baúles. Le dan a interactuar. Y se cambiará la mejora. Cuando le han devuelto la energía. Va a aparecer la nueva anomalía. Para el siguiente paso. Interactuamos con ella. Entramos al Ether. Y ahora nos volvemos a dirigir. A la parte de arriba del Speed Cola. Aparecerá una nueva anomalía. Y veremos esta cinemática. Donde tendremos a estos soldados platicando. En la cual nos dice que. Nos hace falta un artefacto. Para que podamos activar esta cámara. Esperaremos a que termine la secuencia. Y aparecerá una llave en el piso. Que se llama la llave del Ether. Ahora. Con esta llave. Nos vamos a dirigir a la zona inicial. Donde se encuentra el tanque. Vamos a acercarnos al tanque. Y nos dejará interactuar. Vamos a interactuar tres veces. Una vez que ya hemos hecho esto. Saldrá un zombie del tanque. Y simplemente tenemos que matarlo con cualquier arma. A continuación. Necesitamos una granada. La granada pueden recogerla. En una mesa de creación. O que tengan en su inventario. Puede ser una semtex. Una fragmentación. Simplemente necesitamos hacer. Que una granada explote. Cerca del tanque. Al hacer esto. Podremos observar. Que el tanque disparará. Y la bala impactará. Con un árbol. Ahora. Nos dirigimos. A la zona del impacto. En la base del árbol. Encontraremos el agente descontaminante. Que tendremos que llevar. A la cámara de descontaminación. Al agarrarlo. No podremos disparar. Ni correr. Así que tengan mucho cuidado. Sin embargo. Lo pueden soltar. Si es necesario. Lo vamos a llevar. A la zona. Donde habíamos visto. La cinemática. De los fantasmas. Que estaban platicando. Que les hacía falta. Un agente descontaminante. Ahora. Para el siguiente paso. Necesitamos un zombie. Megatón. Y dividirlo. En los dos zombies radioactivos. Ya que lo tenemos dividido. Necesitamos atrapar. A las dos mitades. En la cámara. Simplemente. Tenemos que hacer. Que caminen. Y pasen justo por debajo. Al hacer esto. Veremos la animación. De que son absorbidos. E inmediatamente. Nos dirigimos. A la computadora. Para interactuar con ella. Al hacer esto. Iniciará. Una nueva cinemática. Y pasará de ronda. En la cual veremos. Que el zombie. Se descontamina. Y aparecerá. Un megatón. Con inteligencia. A partir de este punto. Continúa la batalla final. Así que es necesario. Que ustedes se preparen. Que tengan buenas armas. Y si ya están listos. Vamos a proceder. A activar. Nuestra última anomalía. Que va a aparecer. En Nack. De Run Totem. Entonces. Si ya están listos. Nos dirigimos a Nack. De Run Totem. Y activamos la anomalía. Y una vez que estemos. En el éter. Vamos a buscar. Una anomalía. Que va a aparecer. Al interactuar con ella. Veremos nuevamente. Una cinemática. En la cual. Vamos a ver. A Orlov. Es el zombie. Que prácticamente. Acabamos de descontaminar. Que recoró. La inteligencia. Al terminar la cinemática. Veremos como Orlov. Nos va a dejar. Una fotografía. Prácticamente. Cuando ustedes agarran. Esa fotografía. Los va a llevar. A la batalla final. Así que nuevamente. Les comento. Si no están listos. Y todavía les hace falta armas. Es momento de adquirirlas. Así que una vez. Que ustedes toman la fotografía. Es momento. De que iniciemos. La batalla final. La batalla final. Es muy sencilla. Realmente. Lo único. Que tenemos que proteger. Es a nuestro nuevo amigo. Orlov. Que va a destruir. Las instalaciones. Para esto. Él va a interactuar. Con tres computadoras. Alrededor de la electricidad. Y lo único. Que tenemos que hacer. Es protegerlo. De que lo ataquen los zombies. Así que esperamos. A que termine la cinemática. Donde él está platicando. E inmediatamente. Empieza la batalla final. Como les comenté. Simplemente. Tenemos que estar pendiente. De protegerlo. Recuerden. No se preocupen. Tanto en él. Preocúpense un poco más. En ustedes. Y cada cierto tiempo. Revisen. Si lo están atacando. Inclusive. Si tienen los subtítulos. Activados. Podrán ver. Que les está diciendo. Que lo están atacando. Así que es ese momento. En el que vayan. Maten a los zombies. Que tiene alrededor de él. Para que él pueda continuar. Su trabajo. En esta parte. Mi única recomendación. Para avanzar la batalla final. Lleven arma especial. Lleven el anillo de fuego. Lleven el manto del éter. Cualquier cosa. Que les sea útil. Tanto como para escapar. De los zombies. Como para atacarlos. Realmente. No se preocupen. También recuerden. Llevar estimulantes. Una vez. Que han terminado. De interactuar. Con las tres computadoras. Veremos como todo empieza a electrocutarse. Veremos estas advertencias. Y todos los zombies. Van a desaparecer. A partir de este punto. Es el escape. Es el último paso. Que necesitamos. Para conseguir este logro. Así que estense. Muy pendientes. Porque les voy a mostrar. La ruta óptima. Para poder escapar. ¿Por qué les digo esto? Porque van a aparecer rayos. Alrededor del mapa. Y si los tocamos. Moriremos instantáneamente. Así que es muy importante. Que vean la ruta. Y síganla. Como yo la estoy realizando. Para que tampoco se pierdan. Y puedan llegar. A la zona del escape. Lo más pronto posible. Realmente. Lo único que tenemos que hacer. Es dirigirnos. A la zona del Quip Revive. Y va a llegar un chopper. A buscarnos. No tenemos que matar a zombies. No tenemos que hacer nada. Simplemente. Tenemos que sobrevivir. Al momento. De que el chopper. Baje. Y nos recoja. Realmente. Tengan mucho cuidado. Recuerden. Que si por accidente. Tocan uno de los rayos. Se van a electrocutar. Y morir instantáneamente. Nos acercamos al chopper. Interactuamos con él. Y con esto. Terminamos el easter egg. Y obtenemos el logro. Pacto sellado. Chicos. Hasta aquí la guía. Espero que les haya gustado. Si les sirve. Compártanlo con sus amigos. También. Para que si lo van a hacer en equipo. Puedan verla. Y cada uno sepa que hacer. Y así. Acelerar el proceso. De completar. Este logro. Que la verdad. Es bastante sencillo. Simplemente. Es tener paciencia. Y no utilizar las anomalías. Incorrectamente. Espero que les haya gustado. Si les sirvió. Dejen un like. Comenten. Si les ha servido. Si algo. Ustedes creen. Que faltó algo. En esta guía. O algún comentario. Que ustedes también sepan. Algo que sirva. Para facilitar. Hacer. Este logro. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Activen la campanita. Y estés. Y estés. Hasta luego. Bye. Bye.